Bueno, yo elegí esta carrera porque es la única universidad donde se complementa la música con la tecnología. Los profesores me aportan con su experiencia porque ellos son todos músicos activos. Yo amo mi música y poder vivir de eso va a ser alucinante. Quiero tener mi propia colección de moda, pero quiero innovar en mi historia. Y eso es lo que me permite hacer esta universidad. Experimentar con nuevos materiales, nuevas técnicas. Y me preparan tanto en lo práctico como en lo teórico. Y por eso me encanta. Voy a tener todas las herramientas para poder ser capaz de enfrentarme ante cualquier situación que tenga que ver con tecnología, diseño, comunicaciones, audiovisual. Es una carrera muy completa, muy integral y los profesores siempre van a estar ahí. Universidad del Pacífico. Conócenos y decide. Admisión segundo semestre 2014.